A partir de la primera quincena de diciembre, Cancún recupera la casi decena de vuelos que se habían perdido o que habían sido desviados para el verano por la crisis sanitaria tras la influenza. Antes de volar a la Ciudad de México, Rodrigo de la Peña Segura, presidente de la Asociación de Hoteles, comenta que el proyecto de recuperación de playas empieza a restablecer la imagen de Cancún. Manifiesta su confianza en que antes de la conclusión del primer trimestre de 2010, el Caribe mexicano recupere lo perdido por las crisis ante sus principales competidores como República Dominicana, Aruba y Jamaica. Estados Unidos está repuntando muy importante. Canadá ahorita está siendo un segmento muy importante que está viniendo. Tenemos aproximadamente un 25% de canadienses ahorita en casa o en libros para diciembre. Refiere que los vuelos que se habían perdido o que se habían desviado a raíz de la influenza AH1N1 ya están de regreso hace 15 días, lo que hace prever un 2010 muy bueno turísticamente hablando. Más de seis o siete vuelos lo que tenemos, que ven que se ha dado y ya regresaron. Pero aparte están los nuevos que estamos gestionando, como el que vimos en Londres, el de Ámsterdam, el de Londres y tenemos algunos más de España, de Madrid hay uno que también regresa, sobre todo más frecuencia. El vocero de la hotelería organizada de Benito Juárez añade que también hay nacionales. Un par de viajes desde Puebla y otros más. En cuanto a los de Estados Unidos, apunta que se recuperarán automáticamente en forma paulatina. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.